Así es, muchísimas gracias. Cobertura total, Telenor Semana Santa 2023. Continuamos en esta tarde del Domingo de Resurrección, dándole seguimiento a todo lo que acontece durante el feriado de la Semana Mayor. Nos encontramos en estos momentos frente a la DGC Doca Lacobal. Es muy conocido esta parte de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre y donde observamos en estos momentos la gran cantidad de vacacionistas que comienzan ya a desplazarse hacia este municipio de San Francisco de Macorís y para ellos, aprovechando la ocasión, miembros de la Dirección de la DGC, miembros del INTRAN, se encuentran esta tarde apostados justamente en esta intersección para orientar a cada uno de esos vacacionistas al momento del regreso. En tal sentido, vamos a conversar en esta ocasión con el encargado del INTRAN en la provincia de Duarte, nuestro amigo Brian Lee. Brian, bienvenido a esta cadena Telenor Semana Santa 2023. Bien, Vladimir, gracias. Considero esta cadena Telenor Semana Santa 2023 de Telenorme Familia porque han estado dando una cobertura completa a todo lo que sucede en materia de tránsito en la provincia de Duarte y en toda la región nordesa. Decirle que ahora mismo nosotros nos encontramos apostados aquí en la CODAL, en el puesto de la CODAL de la DGC, pero también tenemos un personal que está apostado en Villarribas, exactamente en el cruce del Abanico, y otro personal que está en Castillo, haciendo lo mismo que estamos haciendo aquí para tratar de tener un control de la velocidad de todas las personas que se desplazan hacia sus casas. Recordando que esto es una carretera regional prácticamente, porque todo el que va para Hermana Mirabal, todo el que va para Santiago, todo el que va para la parte nordeste del país, cruza específicamente por San Francisco de Mancoriz. Entonces lo que hemos estado buscando con este operativo es que nosotros podamos mantener la tasa de accidentabilidad que hemos tenido hasta la fecha. Hasta la fecha solamente se han reportado dos accidentes de tránsito, que han sido menores, no hemos tenido bajas, no hemos tenido muertes por causa de accidentes de tránsito, y lo que esperamos es terminar así, tratar de que las personas conduzcan con la mayor prudencia posible y buscar que los vehículos que no estén autorizados para transitar en las vías que no transiten y verificar la seguridad de aquellos vehículos que andan con remorque para que no se produzcan accidentes de tránsito fatales. ¿Cómo ha respondido la ciudadanía a cada uno del llamado que ustedes le han hecho, Brian, en estos días? Bueno, a mi consideración ha sido positiva, porque si comparamos la tasa de accidentabilidad que hemos tenido en este año, ha sido muy por debajo de la tasa de accidentabilidad que se tenía en años anteriores. Creo que a pesar de que la población se ha desplazado de manera masiva, mantiene un control que anteriormente no se mantenía, y se siente en el asunto de los accidentes de tránsito que se han reducido drásticamente, gracias a Dios, y gracias a los conductores que han tomado un poquito de conciencia en esta semana santa 2023. ¿Qué recomendarle a aquellos que a esta hora de la tarde se desplazan todavía desde las zonas turísticas, distintamente de la zona norte, de la costa norte, que transcurren, que transitan por estas calles? ¿Qué decirle a aquellos que incluso nos sintonizan a través del internet a esta hora de la tarde? Bien, invitar a todos los conductores que se desplazan ya a sus hogares, que conduzcan con tranquilidad, que conduzcan al paso, ya vienen de regreso a casa, sus familias los esperan, recordarle que utilicen su cinturón de seguridad, que anden siempre con su licencia al día, con su seguro, y que si se encuentran en un estado de embriaguez, que por favor no conduzcan, o si andan con una persona que tenga la capacidad y la licencia de conducir, que ponga a esa persona a conducir. Y vamos a evitar tener catástrofe, vamos a evitar hacer sufrir a la familia franco-macorizana, la familia nordestana, con accidentes de tránsito. Bueno, muchísimas gracias. Su nombre es completo, licenciado Ero. Brian Lee de la Cruz. ¿Usted es? Licenciado Ero. Bueno, director provincial del Intran. Bueno, muchísimas gracias a nuestro amigo, querido Brian Lee, director provincial del Intran. Ya ustedes han escuchado parte del operativo que lleva a cabo en coordinación el Intran con los agentes de la VGC apostados frente a esta doca lateral. Y el mismo presidente se ha ayudado a los conductores de vehículos de motocicleta para esta época del año, ¿verdad? Manejar con prudencia. Y vemos justamente cómo los agentes le hacen señas a los vehículos que vienen circulando, que se vienen desplazando desde ese punto turístico que es por acá, zona norte, donde se encuentra Samaná, donde se encuentra Anagua, donde se encuentra Sánchez, donde se encuentra Campega, Río San Juan Caramba. La autorita de manera temeraria ahí nos está desafiando a la VGC. Ellos continúan orientando. Otros han sido detenidos, ¿verdad? Para fines de investigación. Y esto es lo que está ocurriendo en la zona de la VGC. En la zona de 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 la zona. Y nosotros continuamos en esta cobertura total a través de Telenor Semana Santa 2023 con la formación e información que ustedes se merecen. En cámara, Joan Tineo, ha sido todo por el momento. Vladimir Paula, regreso con ustedes. Gracias.